¿Y camionetas qué? ¿Se lleva qué? ¿El mar es? El mar, el viento, descuidos. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Puntualmente alguien no puso el freno de mano, dejaron la camioneta estacionada y fíjate lo que pasó. El mar se termina tragando prácticamente a esta camioneta. Pero que al no tener freno de mano, el viento le empujó y se cayó. El viento le empuja y se cae. Estaban en el puerto trabajando, esto es una portuaria de Mar del Plata. Dejan la camioneta sin freno de mano, el viento la termina empujando y fíjate dónde termina esta camioneta que en este momento la estamos viendo. Está con el motor prendido y ahí es su última visión. Mirá, 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 mirá. Se la llevó. Y nunca más. Ahí lo tenés de vuelta. Grabadas por todos los celulares de los operarios de quienes estaban en la zona. Un descuido, ¿eh? Tratando de asistirla porque se había quedado enredada entre cables en principio. Pero esta camioneta es grandota, más de una toledada pesa. Sí, es una camioneta, no es doble cabina, pero es una camioneta muy grande. El viento, fíjate lo que era el viento, ¿se la llevó? En este momento estábamos registrando prácticamente vientos de 60, 70 kilómetros por hora y ráfagas que podían estar superando los 120 kilómetros. Digo, como para que te des cuenta justamente qué es lo que pasa cuando el viento pega de esta manera. ¡Gracias!